Hola, buenos días, yo me llamo Sandivel Hernández Reyes, vivo en Lomas de San Isidro, Los Reyes, La Paz. Pues a mí me da alegría que entren porque la verdad los niños ya están desesperados, ya no hayan que hacer y pues sí me daría gusto que ya entraran a la escuela. Pues a mí sí, gusto. Pues solo nada más me da preocupación por los niños del kinder que no saben tener las medidas, ellos no saben, no aguantan todo el día el cubrebocas ni la careta, pero pues sí, sí me daría gusto que entraran. Las niñas de primaria, ellas ya saben y pues ahí sí no me daría miedo que entraran a la escuela. Buenos días, me llamo Irgón Joan Díaz Domínguez, tengo 12 años y voy en segundo de secundaria. Y para mí al regreso a clases sería estrés porque ya me desacostumbré a trabajar rápido. Perfecto, ¿viste? Hola, mi nombre es Cristian Emanuel Díaz Domínguez, tengo 9 años, voy en quinto de primaria y a mí me gustaría regresar a clases porque quiero ver a mis compañeros. Gracias. Gracias.